Perro Carril Pasajero Se fue rumbo a la frontera A donde quiera que vaya Sé muy bien que ella me espera He de luchar pa' encontrarla Así me trague la tierra Aire bendito que vuela Entre sierras y montañas Llega al lugar que se encuentre Pa' que escuche mis palabras Sé que me tiene confianza Porque juro que me amaba Ella sabe que la quiero Y que no puedo olvidarla Aire bendito que vuela Entre sierras y montañas Llega al lugar que se encuentre Pa' que escuche mis palabras Airees 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 Airees